Mi abuelita me cuenta que el día que yo nací, ella estuvo en el hospital, estuvo al pendiente de mí. Ella quería saber si yo lloraba o tenía hambre. Fui su primer nieto de ella y fue una felicidad para que ella sintió al saber que mi mamá iba a dar a luz un hijo y que iba a ser varón. Y pues me pusieron por nombre Eric Emanuel. El día de hoy tengo el privilegio de tenerla aquí conmigo. Y pues aquí está mi abuelita Menemba Muñoz. Yo le quería hacer unas preguntas y yo sé que yo ya soy tercera generación. Usted fue la primera, mi mamá la segunda y ahora pues yo y ya hay cuarta generación creciendo y sirviéndole a Dios. Y mi pregunta para usted era que cómo fue que usted llegó a los caminos del Señor. ¿Qué necesidad tenía para que usted empezara pues a creer en Dios y creer en sus promesas y confiar en Él y depender de Dios? Ya no de sus fuerzas, ya no de su trabajo, ya no de sus ganas, sino que usted ya empezó a confiar en Él y depender de Dios. ¿Qué evento de su vida la hizo pedirle ayuda a Dios? Bueno, al principio yo creo que ya estaba en el plan de Dios, verdad, que el Señor no iba a alcanzar. Porque para mí, verdad, más antes ya se me había hablado de la Palabra de Dios y yo no hice caso como Jonás, verdad. Pero gracias a Dios, a que mi hija, a tu mamá, ella fue la primera desde niña que conoció de la Palabra de Dios. Ella abrió su corazón y ella aceptó a Cristo. Y le doy gracias a Dios y nunca me alcanzaré de agradecerle a Dios. Porque Dios escuchó sus oraciones, ella le lloraba a Dios, le pedía a Dios por mí, por sus hermanos. Y gracias a Dios que ella fue la primera y yo siempre he dicho, en cualquier iglesia que voy, que ella, pues es mi madre espiritual. Porque a través de ella yo llegué a los pies del Señor. Porque ella le lloraba, le pedía a Dios y eran sus deseos de ella. Y Dios conociendo hasta lo profundo de su corazón, que le pedía con todo su corazón, con todo su anhelo, con toda su mente. Y el Señor la escuchó y por esos motivos yo estoy aquí. Porque, vuelvo a repetir, era el plan de Dios. Y Dios conocía que tenía una muy grande necesidad de Dios. Porque Dios no quiere que nuestra alma se pierda, que nuestra alma vaya a ese lugar del tormento. Y por su grande misericordia, yo viendo esa necesidad, yo llegué a los pies de Dios. Y cuando yo acepté a Cristo, para mí fue un gozo. No endurecí mi corazón y empecé a ir a la iglesia. Y desde ese entonces, ya tiene más de 30 años, que 34 años tiene que yo recibí a Cristo. Y por la grande misericordia de Dios, nunca me he alejado. Siempre Dios me ha dado ayuda, me ha dado fuerzas. Gracias a Dios, para fortalecerme en el Señor y seguir hacia adelante. Y le doy gracias a Dios, porque ahora ya no somos donos, nada más yo y mi hija. Gracias a Dios, que Dios nos ha escuchado. Y ahora ya somos más influidos en la familia. Porque ya ahorita ya mis dos hermanos, ya le sirven a Dios y aclaman a Dios. Ya son personas que gracias a Dios están firmes en el camino del Señor. Verdad, después mi hijo Paulino, también él acepta a Cristo. Se vino acá a Estados Unidos y acá, él acepta a Cristo. Y gracias a Dios, que también Dios ha tenido misericordia de él, porque lo sacó de vicios. Verdad, que lo traigan, verdad, ya ligado, arrastrado. Yo le pedí a Dios llorando que rompiera esas cadenas, esas ataduras, que rompiera esa red que el enemigo había puesto sobre la vida de mi hijo. Y que lo hiciera libre y así fue. Ahora también ya es siervo de Dios, también predica su palabra. Para mí es un orgullo, para mí es un privilegio. Y nunca me imaginé, cuando ellos eran pequeños, que mi hija iba a ser pastora, su esposo. Y todos sus hijos nacieron ya en cuna de cristianos, gracias a Dios. Porque cuando mi hija fue grande, se casó, gracias a Dios, Dios le dio una hermosa familia. Y como decía Emanuel, él es mi primer nieto. Y cuando mi hija ya se iba a aliviar, yo me fui a estar al pendiente de mi hija. Y recuerdo, y le decía a Dios, yo quiero ser la primera a encargar a mi nieto y cuidarlo. Y ahí estuve, Dios me dio esa oportunidad. Y mi hija, gracias a Dios que todos sus hijos nacieron en cuna cristiana. Y ha estado firme y le doy gracias a Dios por esa firmeza que le da mi hija Josefina. ¿Verdad? Es una mujer valienta, siempre he dicho. En cualquier iglesia que voy, digo, llénense de fe, llénense de fortaleza como lo hizo mi hija. Y ahorita que su hijo Eri, estuvo en un proceso y él nunca desmayó. Siempre le pidió fuerzas a Dios y Dios se la dio. Y estuvo llena de fe, esta mujer llena de fe. Y llena de ese privilegio de tener comunicación con el Señor. Porque gracias a Dios que Dios estuvo atento. Escuchar sus llamadas de mi hija nunca estuvo ocupado en su teléfono del Señor. Siempre estuvo él escuchando sus peticiones, sus necesidades. Y lo que ella le pedía, y así fue. Y yo les invito en el nombre de Jesucristo, que Dios quiere, como esta mujer valienta, como esta mujer llena de fe. Así quiere Dios a todas las mujeres, a todos los jóvenes, a todos los niños, a los matrimonios. Que nos llenemos de la fe y creyendo en la palabra de Dios. Y yo les invito en el nombre de Jesucristo, para que Dios tenga nuestra comunicación con él y él con nosotros. Debemos de hacerlo así, como dice su palabra, con ayuno y oración, dice su palabra, vamos a poder vencer. Y Dios les bendiga, me da gusto ver este momento. Para mí no fue fácil, fue un poco difícil, porque también hace poco estuve muy delicada de salud. Gracias. Gracias por ver el video.